Y vamos a hablar de una situación muy particular. Saben que a finales de marzo se va a poner en subasta una icónica servilleta. Sí, no es la servilleta aquella de la que se hablaba en la política argentina. Es la servilleta en la que empezó todo. Él tenía 13 años y en aquel momento quien lo representaba le dijo a la dirigencia del Barcelona Bueno, ustedes lo van a querer, sí o no. Se encontraron a almorzar en un club de tenis y ahí Carles Rezach, representante de Barcelona, le firmó la servilleta a quien en ese momento representaba a Lionel Messi comprometiéndose a contratar a un chiquilín del que no se sabía. Por supuesto que iba a ser lo que después fue, porque a nosotros nos cambió la historia, pero además le cambió la historia al Barcelona. Múltiple campeón, campeón de todo el club, uno de los más famosos o del más famoso del mundo, gracias a Lionel Messi. Bueno, se va a poner en subasta en Londres. ¿Saben cuál es la base? ¿Cuánto? 350.000 euros por un papelito firmado por gente importante que fue el comienzo. A ver, para mí, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, este papelito, esta servilleta debería estar en el Museo de Barcelona. Exactamente. Pero Barcelona en su momento no arregló con el representante de Messi y ahora me parece que se le escapó la tortuga. Y sí. Con lo cual Barcelona va a tener que ir, como cualquiera de los coleccionistas, ¿Quién la tiene ahora? La tiene el que fue representante de Messi, Sandra. Ya no lo es, en aquel momento lo era. Este hombre. Pillo lo que hizo fue, se la guardó. Muy bien. Marcó todo. Esto en algún momento va. Y ahora se la dio de una empresa británica que la va a poner en subasta. Insisto, Barcelona a la cola, como cualquier coleccionista. Es genial. A ofrecer plata para quedar...